¿Buscas un celular en donde puedes revisar tus correos y editar los archivos del trabajo? ¡No te vayas! ¡Estás en Paréntesis! Hola, soy Isabel para Paréntesis.com y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a la BlackBerry Torch 9860, la nueva oferta de la gama de celulares Torch de BlackBerry. Con un gran diseño, es ideal para ejecutivos que buscan tener su correo electrónico al alcance. Cuenta con una pantalla táctil de 3.7 pulgadas. Es excelente para navegar en la web, ver videos o documentos. Pero, algunas aplicaciones externas a BlackBerry no son compatibles con la tecnología Torch. Por eso, la Torch 9860 incluye algunos botones. El teclado QWERTY es táctil, aparece en pantalla, pero las teclas son un poco chicas, por lo que si estás acostumbrado a un teclado físico, te tomará un poco de tiempo adaptarte a este. Es un celular delgado con un par de puertos y botones en el costado para controlar el volumen, activar la cámara o tomar fotografías. Tiene una sola cámara de buena calidad, que con el GeoTag habilitado, registra en dónde fueron tomadas las fotografías. Además, puedes escoger entre diferentes tipos de escena y activar o no el flash para obtener mejores resultados. Trae precargada la versión 7 del sistema operativo de BlackBerry, que te permite navegar más fácilmente en el celular, ya que cada aplicación muestra un ícono y su nombre. Además, puedes acomodar los programas que más uses en las ventanas, todo, favoritos, multimedia, descargas y frecuentes. Si eres un fanático de las notificaciones, con BlackBerry es muy fácil verlas. En la parte de arriba de la pantalla aparece el ícono de la aplicación con un acerisco rojo, que indican que tienes un mensaje sin leer. Solo necesitas tocar ahí y se despliega una lista de notificaciones con acceso directo a los programas. Esto fue la BlackBerry Torch 9860. Yo soy Isabel Ales y si quieres más información sobre este u otro equipo, visita paréntesis.com o pregúntanos en Twitter con el hashtag ayuda.